¡Qué ruego, familia! Después de como... Tres semanas, casi un mes Estamos de regreso Ya vienen los viveritos Y tenemos nueva camarógrafa que está atrás Dejen la botella para que saludas ¡Hola! Yo estoy Milani ¡Ey! ¡Ella es Baby Sky! ¡Ella es Sky! ¡Ella es Sky! ¡Ella sí! ¡Eso! Bueno, familia, pues ya tenemos camarógrafa nuevo Estamos súper emocionados Porque a esta no la tenemos que pagar A eso se le llama estrategia Como lo más crecen, más sirven para los videos Y pronto van a hacer sus propios videitos Pero bueno, chicos, el día de hoy vamos a hacer un video que ya vieron Antes de hacerlo, quiero darles un ejemplo de por qué no es bueno estar con una tóxica Va a hacer que te vistas igual que ya para los videos ¡No, no es cierto! ¡Ay, qué miedo! Yo me voy Yo, de hecho, me puse este Y también ahorita me voy a poner el furi ¿Qué? ¿Alguien, por favor, quiere pensar en los niños? Ahorita me voy a poner... Me voy a poner también ahorita... Ahorita me voy a poner yo a mi hoodie para andar idénticos Pero, o sea, a día de hoy yo me lo puse Y me lo puse en mis menis Y a día de hoy dijo ¡Ay, yo también! Y se fue y se cambió de ropa Porque tú sigues como un canduro El canduro es de cara de ropa Y yo, y yo... Ahora sí quieres que te abraces, ¿verdad? Ahora sí Ahora sí Bueno, chicos, pues ya vieron Hoy vamos a estar haciendo un reto Y en el reto No vamos a estar solos Van a estar también ¡Las albondiguitas! Entonces, las albondiguitas van a ser el reto con nosotros ¡Yay! Así como lo escuchan Ya ven el título Vamos a estar probando las alitas más picantes del mundo Tienen hasta un reto, Ambalón Creo que están en todas partes las de Buffalo Wild Wings Pero tienen hasta un reto ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Bueno, pero las albondigas, pues obviamente son hijas de padres mexicanos, orgullosamente Y el papá, en comparación a la mamá, sí come chile A mí se me hace que eres marica Sin álbum No, a ver, tengo un secreto acá decirles ¿Es crano o no? La chiquita Es adoptada, es colombiana, pero es adoptada ¿Qué? Es mexicana ¿Qué haces así? Amo a los colombianos Las mujeres de Colombia son las dos amiguitas que estoy yo Pero no comen picante, no comen picante Pero a ver, a ver, rapidito La chiquita, les juro Que come más chile que la grande La chiquita va a ser de mi equipo ¿Sí o no, mami? Sí Va a ser de mi equipo ¿Tengo más chile que tú? Yo no como chile No, yo no como chile Pero la chiquita Nada más quecha Nada más quecha Pero la mina albóndiga sí come picante Así que ahorita vamos a pedir Obviamente pues lo que ellas aguante No les vamos a meter la más picante Como a Rubí que le meten O sea, sin albur Le vamos a meter la más picante De las alitas Vamos a ordenar La menos picante Hasta la más picante Y toda la familia Las vamos a estar creando El ganador El ganador Ya sea una albóndiga Entre ellas Va a verse el reto entre ellas Y entre nosotros El ganador se va a poner a estar Cien dólares en el mundo ¿Quién ella y quién nosotros? Cien dólares Para que compres juguete Ah, caray Eso sí me interesa Familia peluche Somos Somos la familia La tóxica siempre las viste Como de peluchitas A las dos Ellas escogieron su ape de hoy De paz de lanza Yo quería que ellas Se pusieran a sus nikes Ludovico Ella es como Ella viene siendo La niña normal ¿Cómo se llama? Ay, ¿por qué eres una niña normal? Es que es como la normal de la familia Mírenla ¿Sabes? Esto es una caricatura Milani es como la La que es así como una mini me Y la tóxica La tóxica es una caricatura A ver Puka Puka Eres una niña normal ¿Por qué no eres una niña normal? Oye, llegamos aquí al Buffalo Wild Wings Aquí es donde tienen el reto No, que te comes 12 Creo que son 12 alitas Creo que te comes 12 alitas En menos de 6 minutos Y te regalan la comida Te regalan la comida Y te toman una foto En un muro Con el nuevo el muro aquí Pero bueno, te ponen la foto en un muro Porque eres una Chile Venga, ahí estamos viendo el menú Estamos viendo todas las salsas Estamos pensando en agarrar 30 alitas Y estoy pensando en agarrar Sweet Barbecue Y luego nos brincamos a Medium Y luego de Medium Nos podemos brincar a Hot Y de Hot De a Blazy Carolina Reaper ¿Sí? Esas son las del reto Esas son las mamalonas Para que la tóxica Cuando vaya al baño Se acuerde de este reto Ok, entonces dejan agarrar las 30 alitas 30 alitas Ajá Y son 5 que podemos agarrar No 4 Solo estaba agarrándolo 5 de cada Sobre Este, la Sweet Barbecue Claro Y luego el Buffalo Ranch Buffalo Ranch Claro ¿Cuál es el reto que hacen aquí? El rato es hacer Tienes que hacer 10 alitas En menos de 5 minutos Y tienes que terminártelo Todas las alitas O sea que no se agarra nada carne Y luego no puedes Limpiarte las manos No puedes tomar nada Y si termina todo Te tienes que amisticar todo Entonces al momento Que para los otros Terminar la alarma Tenemos que abrir la boca Y experimentar Que no tienes nada No tienes nada ¿Pero sí lo hace la gente o no? Ah, sí Tienes que firmar un contracto Porque hay veces Hay gente que Si se enchilaron O si se enfican O así No lo pueden demandar La tóxica estaría demandando También agarras a ver Antes era una camiseta Pero ahora ya pueden Tienen como una bandana Y te regalan una nieve Por terminar Por una nieve Por una nieve Te andas matando Creo que el estafador Resultó estafado Pero no te regalan la comida O algo No, no, no Como que lo tienes que comprar Ah, eso sí Pero no es como nada caro Yo creo que es como unos Menos de 15 dólares ¿Pero quieres hacer? ¿O no? ¿Hacer el reto aquí? En la casa En la casa Bueno, ya la amiga nos trajo La salsita Para que la probemos A ver, baby Vamos a ver qué tal Pregala ¿La acabo todo o no? Lámbele Oh, my God, baby Eso fue mucho ¿Qué? ¿Qué opinas? ¿Más? ¿No te picó? Creo que es de esas que Tardan a hacer efecto ¿Qué? Como al minuto Ah, porque es que ya está empezando A arder o así ¿Ya? ¿Tienes que comerte 10 en 5 minutos? ¿Tienes que comerte 10 en 5 minutos? ¿Sí? Pero está buena ¿Está rico? Creo que sí lo hago Eso lo vamos a hacer en la casa Lo voy a pedir 5 estas Para tratar de hacer el reto ¿Será que lo pruebo? ¿O me espero en la casa? ¿O crees que llore? A ver, de una vez ¿Qué va a hacer? En unos pocos meses O tal vez en un año Tal vez voy a beber 3 niveles Nivel 1 de Blazing Nivel 2 Nivel 3 de Blazing Pues a ver, tóxica Dale, dale, dale Pruébalo, pruébalo Me va a morir Eso Ahí está la barra Puedes pedir alcohol ¿Quieres un vaso de agua? Estás tóxiquita Pensabas que era duble, ¿verdad? Digo que era Que no picaba ¿Qué? ¿Crees que aguantas 10 salitas o no? 10 salitas ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya te pongo a traer? Y anda la muchacha Trayéndole agua a la tóxica Algunos centímetros más tarde Bueno, ya salieron las alitas Bye Gracias ¿Lista, baby, o qué? Ahora sí A morir Ahora sí viene lo bueno A morir Bueno, está interesante Y lo más interesante Es que la tóxica ya sana No come nada de chile Y acá mi mini meat La mini albóndiga Come un buen chile ¡Ay! 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 Si quema, no quema Si quema, no quema ¿Qué? Mami, yo voy a comer mucho, mucho picante Mucho eso, albóndiguita, ¿eh? Tienes hambre ¿Tienes hambre? Sí Bueno, familia Ya llegamos Ordenamos todas estas De menos picante A más picante Vamos a comenzar probando Esta que es la Sweet Barbecue Seguida por esta Que es la Buffalo Ranch Luego vamos a aumentarle Con la Miriam Y sigue ya Mango Habanero Creo que esta es la que le gustaba A Ruby antes Uno más Y ya seguimos Por las más grabas Que son las del reto Estas dos Las Blazing Ya listas ¿De qué? Dos órdenes De Blazing Una orden para mí Y una orden para Adrián Una entera para la tóxica Y una entera para mí Que se haga el reto Como se debe hacer ¿Sí o no? Bueno, van a empezar Las albóndiguitas Con las que no pican Que son las ¿Qué? Sweet Barbecue Sweet Barbecue Pruébenla, pruébenla Pruébenla, mami A ver si te gusta Pruébenlas Las albóndigas ¿Estás rica? Se le cayó una alita No pasa nada ¿Estás rica o no? ¿Pica o no pica? Sí Ay, no seas mentirosa No pica Mira la otra ¿Estás rica, mami? ¿Rico? Venga, venga Este no pica ¿No pica? Ahí va la tóxica Cramposa Esas son para las niñas Esas ni pican, baby Esas ni pican ¿Verdad? Ahora, pues primero Hay que disfrutarla No, pues No me estabas criticando Que estas no piquen Que no sé qué Yo casi me acabo Antes de llegarle A la tía no se va a dejar A mí, nani Hay que disfrutarla Está muy duro Ya está muy rico Miren la mini albóndiguita Está muy duro ¿Esto? Está muy duro Está duro Vamos a subirle ya de nivel A las albóndigas Prueben esta, mami Ahora prueben esta Y esta es la Buffalo Ranch Esa ya tiene búfalo Ya pica poquito A ver, pruébala Agarra una, mami, de esas Este, mami Te lo pruebas Y Sky también Este, ahora prueba este Ok, mami ¿Qué pasó, mami? La fondiguita Pruébala, mami Pruébala Está muy rica Esa no pica A ver, corta Ahí va la chiquitilla ¿No te gustó, mami? No creo ¿No te gustó? Pica 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 Esa cola lengüilla A ver, una vez más Poquito Aquí, pruébalo Creo que no pica A ver, tú pruébala, mami Eso, Milani Si pudo Eso, Milani ¿Qué, mami? No quiero ¿Por qué, mamá? Porque traen estos ¿Qué traen? Como estos Oh, es que ya le vio Como el chilillo ¿Qué? No, ok ¿Tú quieres, mami? Entonces prueba este Este no trae eso A ver, prueba esa De lado Pruebala de ladito, mami De ladito Es la primera vez Que comen alitas Con hueso Siempre comen Como las que no Tienen las bonles ¿Qué? ¿Te picó esa? ¡Sí! Este es el segundo nivel Que trajimos para salbón, diga Pues ya es búfalo ¿Y la chiquitilla qué? Ahí va Pruébalos Ahí, pruébalos Eso ¡Ay, me picó! Te picó, mami Ah, pero mira Si se la come Si se la come Pero sigue comiendo, ¿no? Eso ¿Las pasamos al nivel 3 o no? El nivel 3 es qué, a ver ¿Cuál es ya? Eh, ya es medium O sea, ese ya pica Yo ya estoy como que ¡Ah! ¿Quieres probarlas, Kai? ¿Sí? Ok, agárrala, mami ¿Quieres probar este? Bueno, mamá Hace una chupadilla A ver qué A ver, mami Pero mamá Lámbelo, ¿ok? Pero para que no piensen Que las forzamos o nada Ellas solas nos piden picante Sobre todo Sky, ¿va? Sí O sea, ese Come macho Como yo Come Esto ¿Sí? Sí Porque le gusta Ven, le gusta Es que ellas me ven comiendo chiles O también les gusta probarlo Lámbelo Lámbelo Lámbe este Tomás una decida Así ¿O crees que ya es mucha? ¿Aigo otra vez o qué? ¿Estás rica? Es que son mis hijas, ¿ves? Mira, gorda A ver, Milani Tú lámbela de este otro lado Es que no la lámpe ahí Ahí Uy, ahí le mordó ¡Me mordió! ¿Qué es eso? ¿Qué mami? ¿Eso sí pica? Si no quieres estupir, es ok ¿Sí pica o no? ¿Te picó o no te picó? ¿Eso sí te picó? Sí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Está mejor, está mejor Mi albondiguita No, ya habían probado antes conmigo Yo les he dado hasta de las más picosillas Porque les gusta probarlas La gorda Venga, y ahora sí viene tú y yo, baby ¿Estás lista o qué? No ¿Estás lista o no? Que sí Sí, yo pongo el mío también Que sí ¿Ves? Que sí Ahora sí, ya llegamos aquí derramando flow ¿Listo? Bueno, yo me voy a brincar Esto es que ya hace mucho rollo Vamos directo a lo que vinimos Directo Así me gusta A lo que es A lo que vinimos Derecha a la flecha La cara de los albondiguitos Está bueno Está bueno Está bueno ¿Picó? Yo siento que el ranch Ayuda un chingo Poder estar en el ranch Porque te da como un efecto secundario ¿De qué? No, no, no Es que no puedes comer alites Y no comerlo con ranch O sea, alites no son No son alites Y no comes con ranch, ¿verdad? O llevo una Lleva una Ay, no vimos el tiempo Bueno, pero son ¿qué? 3.25 ¿Esto es qué? Como 3.24 Vamos a decir Ok Ok, 3.24 Ah Ya lleva una Vamos para la dos Alita, número dos Ahora que me pico un chingo Por lo que te pico de la hamburguesa En México Oh, sí En esta hasta Adriel lloró Se le salieron las lágrimas Por primera vez No lloro por Rubí No lloro por nada Pero por la Ah, ándale ¿Estás bien, bebé? Ay, mi madre La cara de Sky ¿Cómo te ve? Está haciendo el baile del pollito Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Ah, la va a la tercera Y vamos con la tercera alita Mmm A ver ¿Qué hora son? Empezaste a las 3.24 Son las 3.26 Vamos, papi Vamos, papi Vamos, papi Vamos, papi Tienen la línea Nomás te ven así con cara de susto La chiquitera ¿Qué, mami? ¿Qué pasó? ¿Mami, puedo ir a la una? Sí, mami Come ¿Me va a la una? Sí Soca, más interesante Que tú empezaras primero Llevo 3 Lleva Con esa es la cuarta Y 3.27, bebé 3.27 Ya llevas 4 minutos 4 minutos Y lleva 4 alitas O cada minuto En un minuto Te estás comiendo una ¿Quieres que se le da? ¿Qué, mi amor? ¿Te pica? Mami, no te puedo ayudar A mí apenas puedo con mi vida A mí apenas puedo con mi vida Eso, papi Ya llegó al punto Que ya no estoy disfrutándola Es lo que veo Los labios como Kelly y Jenny Bien gruesos Sí, bebé Ya parece que traes botox Botox en esos labios Eso ¿Te has trampado O quieres eso, mi amor? ¿Te has trampado? Quiero ver eso ¿Estás bien, bebé? No, no se ve bien Ya no estoy disfrutando Ahora Ya son las 3.29 Y empezaste a 24 No, no La cara de las niñas Ahí así Todas asustadas Haciéndote Y bueno, pues Ya Se comió las 6 alitas Las más picantes Las blazing Sí, estuve Las blazing hot Como ven que ahí dicen Y creo que sigo yo Ah, sí, estuve Es mi turno Ah Ahí está Terminó Se terminó Las 6 ¡Bravo! Papi, sí se las sacamos Vamos Vamos ¿De quién es el turno ahora, Milani? Mami ¡Mama! ¿Es el turno de mami? Sí, mira mi mamá Ay, mira tus manos ¡Mira las tuyas! Bebé, ¿estás bien? Bien enchilado No creo que voy a aguantar a las 12 ¿No? No Sin tomar agua ni nada, no No, no puedes tomar nada Quítate el refrigerador, por favor Quítate el refi Quítate el refi Mami 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 Vamos a ganar Vamos a ganar Tengo los labios más grandes que Rubíe, miren No, hablando serio, por veras Y eso sí, eso que no son botas Ay, ya quisieras tener los labios que me cargo ahorita Pasadísimo de lanza el reto Y eso que no me comí 6 La cagamos Creo que sí aguanto las otras 6, la neta Ahí están, bebé ¿Cómo te las? El chiste es que te vean a ti No, 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 no Cómo te las Que vean a mi familia Te las regalo Te las regalo Me siento como quedando drogado en Chile Ok, sigo yo Vamos a ganar Puro Team Toxic La Rubicita, Rubicita Y aquí va mi Toxicita Que hoy anda a modo Mia Khalifa Por los lentes Mia Khalifa Digo, Rubicita Rubicita Adiós, te gusta Mia Khalifa, ¿verdad? Era mi, era mi crush Déjenlo, confieso Ya nos exhibiste Lo voy a confesar Era mi crush cuando estaba en la prepa Y creo que era el crush de muchos No me lo pueden negar Mia Khalifa fue el crush de muchos de nosotros Así que ojalá alguien ya la conoce En cuanto sea para tomar una foto Tomar una foto, ¿no? ¿Saben qué? Así con los lentecitos en la figura de Mia Khalifa Por eso nunca me los pongo Porque siempre me dicen Dale, bebé, ¿cuántos llevas? Una No mames, de ella llevas un buen Ok, ya dale con la que sigue Te lo voy a perdonar así Que la dejes Miren nomás cómo las está dejando Miren cómo las dejé yo No, yo así siempre Así se dejan unas alitas Miren la tóxica Toda la carne Dale, mami Dale, mami Dale, mami Eso, eso Dale, chupa toda la alita A ver Tú no pares, ¿sí? No pares, ve No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue No pares, sigue, sigue Come, 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 come ¿Qué pasa, baby? ¿Qué pasa, baby? No que andabas muy machito hace rato No Que andabas de Jalisco Te voy a ganar Así, eso, eso Así, así Perfecto 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 La que sigue, la que sigue Chúpate esa Oye, las tías no traían tanto chile, ¿eh? ¿Cómo no? Las mías traían un buen Mira, esto está embarrado ahí el chile ¿Cómo no? Agarré las aquí No, hombre, embarrame No Vamos a arreglar esta No No Las mías venían todas embarradas No, yo no puedo Este ya, este ya No, 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 baby Ok, todavía está chupando los dedos No, 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 Ruby Ruby, ven acá, Ruby Pero me hago, please Cómete esta Que le llené de chilito Bien hecho y ya Si me como esta, gano Te damos empate Te damos empate ¿Cómo vamos a estar empate, Ruby? Si yo me comí seis Agua No, agua ¿Ves? Hasta mi Sky sabe Ok Dale, baby Con esa vas a demostrar Por lo menos Que eres Una de Jalisco Alfa Ay, usito Una hembra alfa Pelo en pecho Ah, no, verdad No es pelo en pecho No, pelo no tengo Dale, dale, baby Sin miedo al éxito Chúpala toda De una vez Así, de una vez En caliente, baby El que tenga miedo A morir Que no nazca, hombre Dale, baby Ay, mi cerebro Está en fuego Dale, bebé Chúpala esa alita Chúpala Dale, dale Dale, dale, dale Eso Eso ¿Qué? ¿Qué? Ah, estoy sudando No puedo Dale, dale, bebé No, tome, ruby ¿Ves? Rubi Le dicen las albóndigas Rubi Las albóndigas Te dicen rubi, bebé Eso es lo más ¿Qué? No, no Ocupamos, bebé Las albóndigas Le dicen rubi A Rubi Mami, te doy Venga ¿Cómo vas? ¿Por qué le pediste agua? No, mami No puede tomar agua, mami Trae agua, por favor Venga, mamá Trae agua Ok, tráele agua Trae agua, mami Ahí va la tóxica Ahí va la tóxica Tramposa No, hombre Esa es la leche de las niñas Se toma la leche hasta Le valió madre Estás temblando, baby ¿Qué traes? ¿Qué traes, bebé? No, no Oh, my God Hey ¿Qué traes, bebé? Esa leche de las gordas ¿Qué pasó, bebé? Espérate No, que Jalisco O que no sé qué tanto A ver, corta aquí Lo voy a cortar, bebé No voy a cortar ¿No te voy a tomar agua, mamá? ¿Hizo trampa? Ay, besito mis lágrimas, mi boca Sky dice que hiciste trampa, ve Agua Agua, no? Agua No, agua 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 ¿Mami hizo trampa? Sí ¿Sí? Te tomaste agua Dice que hiciste trampa, baby Corta No voy a cortar, bebé Ya, cálmate Esto es lo que la gente Estaba esperando en el video Y ahí lo tienen Ahí lo tienen A la tóxica Yo tenía mis pedidos y se quitó la chile ¿Verdad? ¿Mami no aguanta? Yo, yo me sentí en tosí Tocita así bajo mi chile ¿Y ya se te quitó? Sí ¿Ya no pica? ¿Mami no aguanta? La mía no la picó Entonces, mami picó ¿Ves? Algunos centímetros más tarde Bueno, familia Estamos utilizando nuestra camarógrafa estrella La bondillita Pues ya terminamos La tóxica solo se comió Tres alitas No, fueron cuatro Fueron cuatro Una, dos, tres, cuatro De hecho, fueron nada más Milania detrás de la cámara ¿Ves? Fueron tres No, fueron cuatro Ok Fueron tres y media O sea, tres enteras Y la otra pues Me la comí de un lado Y de la otra la la vi Tres y media Le quemamos a la tóxica Pero bueno Prácticamente cuatro Le doy su punto a favor Porque los que conocen a la tóxica Desde hace años Y todo el tiempo Rubi no come chile No come picante Últimamente De tantos años Que llevamos juntos Ya le gusta comer picante Y ahora sí aguanta Ya cocina más con picante Milania Bueno chicos Y no se pierdan Que se viene un contenido mamalón Ya nos vamos a activar Otra vez nuevamente Se viene algo nuevo Un par de semanitas más Pero ya nos vamos a activar Ya nos vamos a desaparecer Aquí vamos a estar Con todo Ya saben Puro Team Madrid Puro Team Madrid Porque ganamos Ganamos Eh 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 Tres y media 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 Tres y media